Una dosis de morfina entró a mi cuerpo y entre dormido y despierto me cruzaba por la mente Mi familia y todos mis seres queridos, el trabajo y sacrificio que me llevó a ser el jefe Con mis aguilas de hierro les metía por toneladas de colombia al extranjero Yo fui amigo de mi pueblo máximo de los carteles, el gran señor de los cielos Y se trató con los verdaderos socios, me hice narcotraficante y jefe del cartel de Juárez Hice rutas por donde corriera el aire, también traficia lo grande en aviones comerciales Todo un capó sinaloense, metía cuatro o cinco veces, mucho más polvo que otros Generales de alta influencia, el negocio me dio bastante ganancia Que me alcanzaba y sobraba pa' pagar la deuda externa Me empezó a buscar la DEA sin tener mínima idea de dónde estaba metido Aunque los gringos se aliaron al gobierno de Cedillo, nunca pudieron conmigo Con mi flota de Boeing 727, mis aviones para el flete, controlé el tráfico aéreo El principal proveedor de este mercado, me hice el rey del oro blanco, gané poder y respeto Hice un mundo de dinero, allá por Brasil y Cuba, deje bonitos recuerdos Mis colegas argentinos, los chilenos y europeos, fueron parte de mi reino